Ok, ya, ya, ah si ya, es que tengo unos problemitas, pero bueno, así que hemos vuelto aquí a Cupheads Y pues vamos a echarnos este de la feria, digo necesitamos ponernos a ver si conseguimos más disparos o cosas así Así que vamos a darle Ok, ya, este juego, quien diría que a la gente le gustaría, pero criticó mucho su dificultad Visualmente será bueno para los niños, pero es una persona grande de 25 para, como de 15 años para arriba Pues así está un poquito difícil, la verdad Ahí voy Ahí está Ahí está Si es que es más fácil así con el dash No, olvídenlo, ya la regué Ah, estas méndigas pelotas Error mío, sí, error mío Ah, seguro que tienes este tiro Ah, seguro que tienes este tiro Ahí está Ahí está Que no me estorbe Uy Ah Ay, por qué no es el dash Ahí está Fuímonos, fuímonos volando Ay, me equivoqué en el aro Uy Uy, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya más o menos la De hecho, fue mejor la vez pasada Vámonos 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 Shazam Ah, no es cierto Creo que este hace más daño Ah, sí De un trancazo lo tombo Vámonos Andale, vámonos Tengo que hacer el carry Annel dash Sí Sí, hace más daño este ¿Por qué brinqué? Uy No, no Ya, concentración Concentración Sí Sí, este tombo Más rápido Vámonos Vámonos Uy Vámonos Fuímonos Fuímonos Uy Ahí está Uy 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 No la voy a regar otra vez aquí Uy Ah, qué caray conmigo Ah, qué caray conmigo Es esta Uy Sí, creo que voy a empezar a llevar este tiro Porque es un poquito más lento, pero hace más daño Uy Uy Ay, me confundí con mi propio tiro A ver si lo logro pasar Adiós Listo Sí, ese tiro parece que me ayudó Sí, parece que hoy vamos a hacer lo normal Jaja Qué bonito Qué bonito Qué bonito Híjoles Parry ¿En qué tiene que aplicar Parry? Nada más en las campanitas, ¿no? ¿Esa es donde me corta? Bueno Las pelotas Ah, las pelotas Sí, cierto Corrado Luis 5 maneras Vamos a ver qué podemos comprar Qué suerte Pues Lo bueno que los bloquearon este Podemos comprar Welcome Welcome Parry automático Sí Rádica de Barrage Mantiene el platón para enfrentar daño No Ah, caray No, este no me late Pero sé que es poderoso Pero no Buscador Poquito daño O sea, es para lento Este vamos a comprarlo Parry attack Ok Bueno A ver No lo voy a usar Si me dice que nada más voy a empezar a comprar todo Para tenerlo Pero Puede ser que en algún momento me sirva Pero Veamos No No, si ya acepto el medio No, sí Creo que ese sí lo voy a usar Para dónde Para dónde No, para que yo te pase La princesa Ah, pues vamos con el payaso ese El payasito de la tele No, este está bien Está bien El tiro Este está de maravilla Este está No, este creo que sí lo voy a cambiar Sí Vamos a jugarle El payaso El grande No, este ¿Qué es lo que le faltará? Vamos Este ahora sí Al máximo Concentrado Para tortar este Payaso Ah, no, este Ahí está ¡Vamos! ¡Oy! Ok, no. ¡Ay, güey! Ah, en especial no lo he visto, pero está chido ahí, güey. Uh. No, no, ¿quién es? Charlie, 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 ¿quién? Charlie el caballón. Vamos. Ah, soy un asco. Uh, no, ok, ok. Ok, vamos a... ¡Daya! ¿Neta? Te acercas a un buen payaso y me das miedo. O un globo, no sé qué seas. ¡Wow! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! Wow Híjoles Si luego me cisca su burro ese Bueno, su caballo Es un burro Hay que hacer uno de burro Pero es un caballo Buah ¡Uy! ¡Tenido! ¡Méndigo, payaso! ¡Vamos! ¡Méndigo, payaso! ¡Ya, sin miedo! ¡Ya! ¡Sin miedo! ¡Ulgah! ¡Tiene la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Adiós, payasito! ¡Ahí está! 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 ¡No creí que lo iba a derrotar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! Por la pistolita Bueno, el de Otra cosa Wow Ahorita que vamos De racha Bueno, vamos a echarle un ojito acá ¿No? Nada más aguachar a ver que hay aquí Haces para continuar y ¿No? Bueno, ahorita le echamos una ojito a ese Pero vamos a ver este Funhouse Fraslight Funhouse Vamos a ver de qué es ¡Ay wey! ¡Ay wey! Casi la rego yo solito ¡Ay wey! ¡What! ¡Hola patito! ¡Adiós patito! ¡Adiós patito! ¡Adiós patito! Ok, son como las balas de cañón de los barcos de Mario Bros. Ok, esto está fácil, pero es otro día. Y ahora, un ojito, así una ojadita, así ligera, de saber de qué es, ¿no? De ser como torre. Hola, payasito. Mmm, ¿qué? Vamos a ver, ¿no está? Ah, el dragón. ¡Sube! 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 Ok, este dragón se ve chido. Ok, ya. Entonces aquí lo vamos a dejar. Y ahora tenemos que ir roto este, pues, el super dragón. Si no, el dragón curó. Y espero que no se va a hacer la plataforma. Pero... Si derrotas... Todo esto tiene que pasar, si no me van a dejar avanzar. Así que no hay que preocuparnos por eso. Así que... Deja tu like. Suscríbete al canal. Comparte el video a tus amigos para... Digo, para que vean que... No, no... No, no. No hay gente manca. Solo... Bueno, sí hay gente. Pero yo abuso de eso, de ser manco. Así que... Los dejo. Nos vemos en otro video. Y hasta la próxima. Adiós.